Querido Ricardo, querido Ricardo, al ver. Tal vez te imaginas cuánto siento no haber podido despedirme de ti en la verbena, pero me perdí con la lluvia y ya no te pude encontrar. Tuve que volver sola a casa, muy triste porque no ibas conmigo, pero alegre porque había sido muy feliz. Hace un momento las campanadas del reloj me trajeron al recuerdo las notas del chotis que un organillo tocaba la noche en que viniste a buscarme para ir a la verbena. ¿Acaso haya sido esta música la que me ha impulsado a escribirte o acaso el pensar que esta melodía tan querida para mí salte las murallas de estos tejados madrileños que me rodean y lleguen a tu valencia tan llena de luz? Es posible que tú no recuerdes las dos horas de dicha que pasamos juntos, que estas dos horas no hayan sido en tu vida ni un granito de gozo ni una chispa de luz. En la mía, por únicas y porque las pasé a tu lado, son toda mi ilusión, toda mi esperanza, la ilusión de que tú las recuerdes y la esperanza de que las volvamos a vivir. ¿No puedes imaginarte? ¿Cómo siento tu ausencia? Únicamente me consolaría el recibir alguna carta tuya en la que me contaras tus progresos y me prometieras, aunque no fuera cierto, que algún día habrías de volver. Ya sé que es una ilusión, ya sé que no volveré nunca a la verbena, pero miraré al cielo todas las noches desde el balcón, por si veo alguna vez cómo revientan en él las estrellas. Aquellas estrellas que tú me enseñaste a distinguir y que ya nunca podré olvidar.